¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Chico Golo aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a tratar de subir a Liga 10 y vamos a intentarlo con un masito bastante sólido ahora mismo. Estoy hablando de este mazo de Monjo Noble. Se pueden hacer algunos cambios si quieren. A mí me gusta mucho esta versión. Se puede poner por ejemplo Cazador, se puede poner Lanza Fuegos, hay gente que le gusta más con Rayo. En mi opinión personal esta versión es muy sólido porque últimamente he estado jugando contra bastante Cementerio, lo cual la Bruja Madre ayuda mucho y Bola de Fuego pues en mi opinión es un mejor hechizo actualmente en el meta. Así que nada, vamos a empezar con la primera partida. Necesitamos 3 victorias así que ojalá conseguir 3 victorias de una vez y si no, si perdemos pues quizás sea un vídeo un poquito más largo. Así que nada, vamos a decirle buena suerte. Vamos a ver que tiene. Empieza con Esqueletos así que si no tira nada más tenemos un Bruja Madre bastante buena porque va a ser pues algunos puerquitos ahí. Vamos con Bruja Madre, vamos con... Nah, vamos a dejarlo así. Y va a ser... Vamos quizás con un Fénix o algo pero no creo que hace falta. Vale, tiene Esqueletos, Tronco y Caballero. Uy, me parece que va a ser Ballesta. Me parece que va a ser Ballesta. Así que bueno, Ballesta es un matchup yo diría que bastante bueno pero aún así hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo es medio malo. O sea, nuestro ciclo no es tan rápido, ¿no? O sea, por así decirlo. Bueno, vamos a ir con Pescador. El Monja es bastante bueno. Obviamente es bastante bueno contra las saqueras, contra Ballesta pero el Tesla pues no lo refleja. Así que aún así este matchup no va a ser tan fácil, ¿eh? Vais a ver que este partido yo creo que va a terminar siendo un partido de 5 minutos y un partido que va a estar pues bastante cerca. O sea, yo creo que cualquiera de los dos lo podemos llevar bastante bien. Vale, vamos a ir con Bruja Madre desde atrás. Ya que tiene más daño a la torre izquierda, si decide de tirar bola de fuego, pues no nos afecta tanto, ¿no? Y, ok, tira bola de fuego. Está muy bien porque así va poco a poco dividiendo su daño. Yo creo que aquí tenemos que ir con un Fénix. Vale, vamos con Fénix así. Qué lástima que la arquera derecha no distraeó, pero igual está bien porque estamos dividiendo poco a poco el daño. Y ya después yo creo que podemos empezar a nuestro... Empezar a amar nuestro push de noble. Vale, vamos a ver que tira. Parece que no va a tirar nada. Es que aquí no puede ciclar mucho, o sea, tengo que realmente esperar sobrevivir el por uno y ya en el por dos cuando tengo más elixir puede quizás bajar un noble. Y si me juega Ballesta pues tenemos el monja. Vale, vamos con monja ya. Ok, me sirve. Esto yo creo que es una situación bastante buena para nosotros. Vamos aquí con la habilidad y vamos a meter el noble también. La habilidad es buena pero no mata la Ballesta, así que por eso metí ese noble de una. Yo creo que aquí podemos ir con bola. Vale, vamos con bola aquí. Bien, perfecto. Y ok, vamos a dejarlo así. Vamos con Bruja Madre, vamos con esto y un noble aquí. Vale, me sirve. Ok, bastante bien, eh. Por los dos lados tenemos algo de presión. Uy, ese bol de fuego no sé yo, eh. Porque este noble va a tener mucha vida. Podemos aquí meter un monja, podemos aquí meter un fénix. Aguantamos un poco y vamos con habilidad. Bien, muy buena habilidad. Qué lástima que el noble murió, pero aún así va a ser bastante bueno. Vale, vamos aquí con un pescador alto. Y lo estáis viendo, o sea, aunque tengamos monja, tenemos noble, tenemos muchas cosas como que bueno. Aún así no es tan fácil, eh. Así que nada, vamos con noble desde atrás. Yo creo que no es mala idea. Vamos con monja aquí. Perfecto. Vale, cuidado por si tira un bola de fuego o algo. Vale, vamos con fénix. Vamos con el pescador. Vale, me sirve. Podemos ir con bruja madre y un tronco. Vale. A ver. No estamos bien, pero tampoco estamos muy mal. O sea, realmente estamos muy igualados a esta partida. Vale, vamos con fénix desde atrás. Si me juego un ballesta tenemos noble. Vale, vamos con monja aquí. Y vamos con noble rápidamente aquí también. Vale, perfecto. Vale, vamos a activar habilidad. No, what? ¿Qué pasó con la bruja? Bueno, igual está bien porque gastó bola de fuego, pero no sé qué pasó con la bruja ahí. Vale, noble que no va a terminar conectando. Uf, va a estar muy cerca esto, eh. Yo creo que tenemos que jugar en la misma línea donde está jugando él. Vale, vamos con monja aquí. Y aquí tenemos que hacer nuestro push, eh. Este es nuestro momento. Vale, vamos con pescador. Vamos con habilidad. Creo que es muy buena habilidad aquí. Vale, vamos con esto, ok. Fénix. Bien. Tronco por los esqueletos o cualquier cosa que tira. Bien. Pescamos el... El espíritu. Vamos con noble a derecha. No tiene el pescador en ciclo. Esto es muy bueno para nosotros. Vamos aquí con espíritu. Bueno, por favor, que salta. Bien, saltó a las yaquegas. Ojo con el noble. Conecta una. Bien, let's go. Ese golpe fue muy clave, eh. Ese golpe fue muy clave. El rival lo sabe. Me dice buena partida. Y yo creo que esto ya, pues, es buena partida, ¿no? No creo que pueda ser algo. Quedan cinco segundos. Tenemos bola. Tenemos tronco. Esta ballesta igualmente lo defendimos muy bien. Así que bien. Buena partida. Y como les dije, yo creo que esto, pues, va a ser una partida de cinco minutos. Lo cual lo fue porque aunque tenemos el noble, tenemos monje, tenemos, pues, cosas bastante buenas contra ballesta. Aún así no es tan fácil. El tesla, pues, saca bastante valor como no refleja el monje. Y aún así cicla muy rápido. O sea, nuestro ciclo no es malo. O sea, tenemos un costo de 3.6. Pero tampoco es como el suyo que cicla, pues, demasiado rápido. Con los esqueletos, con espíritu, con caballero y con todo lo que tiene. Así que bien jugado. La verdad que lo jugamos. Yo creo que como deberíamos de jugar contra ballesta. Creo que hay que jugar muy calmado. Hay que buscar como que nuestra oportunidad. Y en el por tres, pues, ya hicimos buena presión con el monje, con el noble. Creo que también es importante como que sacar presión en las dos líneas. O sea, intentar meter, por ejemplo, en este caso hicimos un monje fénix por izquierda. Después un noble a derecha, las brujas madres, etcétera, etcétera. Así que bien jugado. La verdad que me gustó bastante la primera partida. Y ojo, vamos con la segunda partida contra este chico. Así que nada, vamos a ver qué tiene y vamos a ver si podemos ganarle, ¿no? Vale, a ver qué tiene el rival. Yo creo que, vale, podemos empezar con tronco. Vamos a ver qué es lo que tiene. Esqueletos puede ser, pues, otro ciclo. Puede ser, no sé, puede ser muchas cosas. Esqueletos y minero. Pues supongo que va a ser algún minero ciclo con valquiria. Vamos a ver. No me viene un mazo ahora en mente que tengan estas cartas. Vale, vamos con el espíritu. Vamos con pescador aquí. Ok, activa torre central. Pues contra noble tampoco ayuda mucho. La verdad que no ayuda demasiado. Vale, vamos a ver qué cicla. Tiene zap. Ok, creo que tiene... Vale, creo que ya sé qué tiene. Si no me equivoco va a tener globo. Si no me equivoco va a tener globo. Ok, sí. Tiene globo. Ok. Vale, bien. La bruja madre sobreviva. Ayuda también contra el globo. Y ya tenemos un push, pues, no tan bueno. Pero ahí lo molesta bastante. El fénix, los puerquitos. La activación, en verdad, al final sí le va a ayudar bastante. Porque ahora, como estáis viendo, pues ayuda contra los puercos. Pero aún así yo creo que no está tan mal. Porque después cuando usamos el noble, pues no va a ser tanto, ¿no? Hay que tener cuidado con el ciclo. Eso justo iba a decir. Porque cicla muy rápido. Y como dije antes, no tenemos un ciclo tan tan rápido nosotros. Lo bueno aquí va a ser la contraataca, ¿no? O sea, el globo va a conectar yo creo que dos veces. Ok, una vez. Perfecto. Y ahora tenemos el monje y el fénix. ¿Qué cómo lo va a pagar? O sea, ¿qué tiene? Creo que ese mazo también trae a Verdugo. Así que vamos a activar habilidad aquí. Bien. Y voy a meter un noble, pero por la otra. Creo que es muy importante en este mazo. Siempre meter como que presión por las dos líneas. ¿Aquí qué va a meter? Ok. ¿Valquier esqueletos o qué? O no lo tiene todavía. Creo que no lo tiene todavía. Vale. Perfecto. Ahora sí tiene los esqueletos. Vamos a meter un tronco yo creo. Para ciclar. Ok, pescador aquí para intentar activar la torre central. A ver si nos sale. Bien. Perfecto. No, what? No activo toda. Pensé que ahí sí activaba. Vale. Igual está bien. Vamos con monja aquí. Y vamos a ver qué tira. Yo creo que aquí tenemos que meter noble a la derecha. Va la habilidad. Bien. Pescador aquí. Bien. Mira a la izquierda también. Vale. Noble a la derecha va a hacer bastante daño. Creo que va a meter el Laris aquí. Ok. Va a ser. Ok. Vamos con otro noble yo creo. Bien. Perfecto. El noble haciendo muchísimo daño. Dejamos su torre en 600. Creo que esto ya va a ser partida. Igualmente ya lo tenemos a hechizos casi. Aún así creo que este noble va a conectar sí o sí. 300 de vida. Bien. El noble que conecta. Y estamos a una partida de subir a Liga 10. La verdad que este mazo como estáis viendo. Me gusta bastante. Creo que es un mazo muy sólido. Si lo juegas bien. A veces hay que pues tener un poco de paciencia. Yo creo que con este mazo. No es como con otros mazos que presionas todo el rato. Pero si sabes cuándo presionar. Realmente es un mazo muy sólido. Como estáis viendo. Estamos a una de subir a Liga 10. Así que vamos a empezar. Con la tercera partida. Y ojalá sea la última partida. Porque obviamente. Si perdemos. Pues significa que vamos a estar a dos victorias. Así que nada. Vamos a simplemente tratar de ganar esta partida. Vamos a ver si podemos. Y no sé con cuánto porcentaje vamos a subir. Yo creo que he perdido bastante. La verdad. Esta temporada. He estado jugando bastante mazos como que para probar. Grabando vídeos y así. Así que bueno. Va a estar interesante. Vamos a ver que tiene el rival. Se llama Delz. Vamos a decirle buena suerte. Y vamos a ver que tiene. Vale. En su perfil. Tenía máquina. Bebe dragón. Y flechas creo. Así que bueno. Si tiene esas cartas. Puede ser algún mazo de sabueso. Quizás. En este caso. No creo que es bueno ciclar nada. O sea. Lo mejor que podemos ciclar. Quizás es un monja. Pero en verdad. Con este mazo. A veces. También se puede esperar al por dos delixir. O sea. Aunque es un poco aburrido. Quizás se pueda esperar. Vale. En este caso. Viene con esbiros. Así que vamos nosotros con la bruja mala desde atrás. Viene con globo también. Ok. Vamos a dejarlo así. Yo creo. Vale. Y un monja. Que lástima no tener espíritu en ciclo. Tenemos que sacrificar. El monja. Por tener. Pues no el espíritu en ciclo. Vale. Que mala suerte ahí. Igualmente está bien. Ok. Me parece que tiene sabueso. Me parece que tiene sabueso con. Ok. Ahí está el sabueso. Vale. No creo que es buena idea. Ahora meter un noble. Simplemente por el hecho. Que puede tener dragón infernal. Y así pues. Perdemos la partida de una. ¿No? Vale. A ver que tiene. Vamos con espíritu desde atrás. Yo creo. Vamos con bruja mala. Ok. También tiene dragón infernal. Como dije antes. Vale. Yo creo que aquí. Hay que hacer esto sí o sí. Y... Nada. Qué pena. Creo que perdimos ya. Vale. Lo bueno que... A ver. Sí. Esto ya es GG. Qué lástima. Solamente por el ciclo que teníamos en el comienzo. La verdad que fue bastante mala suerte. Porque llegamos a tener espíritu eléctrico. Limpiamos todo el push que tiene. Y... No nos hubiera causado tantos problemas. Igualmente creo que podemos quizás remontar. Si hacemos un push muy bueno. Va a estar complicado. Sí. Casi imposible. Probablemente. Pero vamos a ver. Obviamente no nos vamos a rendir. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok. Vamos aquí con... Yo creo que la bruja mala desde atrás. Es que va a estar muy complicado esto. Va a estar demasiado complicado. Yo diría que es imposible ya. Pero bueno. Igualmente no... No deberíamos de rendirnos. Vale. Ok. Bien. Ojo con las brujas madres ahí. Los puerquitos. El huevo que puede revivir. Podemos hacer algo. Ojo. No me digas. No me digas que vamos a remontar esto. No, 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 no. No es verdad. Ojo. Nah, nah, nah. Increíble. Increíble lo que acabamos de hacer. Vamos a ver si podemos... Remontar. Yo creo que sí, eh. Seguimos metiendo presión. O sea, tenemos fénix. Tenemos el noble. Tenemos bruja madre ahí. Tenemos muchas cosas. Vamos con bola de fuego aquí. Y yo creo que este noble ya va a hacer mucho daño. Mira también a la torre central. Yo creo que va a ser tres coronas, eh. Creo que va a ser tres coronas eso. Tenemos fénix. Tenemos los puercos. Y avanzamos a liga 10. Increíble la remontada ahí. La verdad que teníamos un matchup bastante bueno. Yo creo que igual el rival no lo hizo muy bien. Porque cicló. Esbiro. Cicló la bombardera. O sea, cicló muchas cosas como que dentro de nuestro push. Pero bueno. Subimos a liga 10. La verdad que con un percentaje bastante bajo. Pero bueno, lo más importante es que subimos. Estamos top 200 del mundo. Así que nada mal. Ya ahora sí toca subir. Y intentar pronto conseguir ese top 1 del mundo. Así que nada. Esto va a ser todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscritos aún en mi canal. Se lo hagan muchísimo si sí lo hacen. Y como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Últimamente.